Primera sensación, incomodidad, porque es difícil ponerse en el rol de curar a los mejores criadores, a los mejores domadores, presentadores, todos muy buenos. Y después, nada, asumiendo el reto, un orgullo y un privilegio poder subirse a la calidad de caballos que nos subimos. No, no, no quiero ni sacarla, porque si la sacaba no llegaba al final. Bueno, pero ¿cómo estuvo el jurado con Juan, con Francisco? ¿Cómo se... primero, si hubo alguna reunión de obra que diga el valor? No, muy poco, muy poco porque no nos queríamos limitar entre nosotros, entonces tratábamos de que cada uno haga su criterio. Lo que pasó fue que coincidimos mucho más de lo que pensaban, bueno, no sé, coincidimos muchísimo. Juramos con criterios muy parecidos y tratamos de buscar las virtudes... ¿Qué buscaban particularmente de los machos, de las hembras? No, en general, la base de todo era tratar de encontrar en los cambios de ritmo, subiendo y bajando, la tranquilidad de los caballos. Y después, precisión en los movimientos, sumados a esa pausa que hace falta para estar tranquilos. Y bueno, después, lo mismo de siempre. Para los que están... por ahí no sentados en la tribuna, porque entienden bastante, pero el público en general. ¿Cuál es la diferencia más grande entre estos productos de dos, tres años, entre un macho, una hembra y a medida que va avanzando la edad? ¿Con qué te encontrás vos de diferencia? Bueno, en la final nos encontramos que era un lote de yeguas y después los dos padrillos que llegan a un nivel que ya definir no hay mucha diferencia. Lo único es por ahí un nivel de madurez, por ahí una yegua de dos años, apretando como a la de tres mayores, la de dos años menores, puede llegar a... la puede llegar a forzar a cometer un error que es lógico de una de yuva de esa edad. Pero después la diferencia... las campeonas, no había mucha diferencia, sinceramente. ¿Cómo le describíme el campeón macho y la campeona de dos años menores de los que viste vos? Bueno, el campeón macho a mí ya no lo tuve que subir mucho más que... creo que lo subí una o dos veces, una vez. Me pareció excepcional. Todas las virtudes que le puedas pedir, las tenía. Temperamento, pausa, precisión, mucha boca, mucho costado, para los dos lados parejo. Explosión, velocidad acá no se puede pedir, pero daría la sensación de que no va a ser un problema. La verdad que el cuadrillo me pareció de primera. Y la yegua... También es muy parecido. Lo que a mí me llevó a decidir por sobre el resto era que en la final, cuando le pusimos más presión a los dos, la yegua no tuvo límite. Y en lo personal, pasar del cansancio y todo, cuando ves la posibilidad de que lo podés apretar para que te muestran un poquito más y lo cumplen, debe ser muy satisfactorio, ¿no? Bueno, es lo que te decía, es de subirse a estos caballos, los chicos me decían todos, bueno, dale que quedan, dale que faltan, dale que estás muerto, estás cansado, no sé qué. La verdad que no me podía quejar nunca, se largó a llover y me estaba subiendo a la reservada, me acuerdo en el momento que me estaba subiendo a la que salió reservada Gran Campeona, en el momento que llovía. ¿Qué voy a...? Un placer. Y bueno, el resto del jurado, ¿qué decís? Creo que salgó como un buen complemento. Muy bueno. ¿Vos estabas un poco más lento, después apretado? Sí, sí, un placer. ¿Y salgó un poquito más de movilidad? Sí, sí, sí. No, no, la verdad que es un placer, nos complementamos muy bien y en el fondo los criterios eran muy parecidos, cada uno buscaba eso a su manera, pero estábamos muy de acuerdo en el criterio. ¿Y para cerrar, me imagino, el orgullo de estar acá y tener esta raza y con la calidad de caballos que siguen saliendo? ¿Conculación? Sí, sí, yo creo que esto obliga a muchos criadores a mejorar. Todos los años, venir y competir y presentar y querer ganar y... está buenísimo. La verdad que no veo cosas para criticar, solo cosas positivas.